Hola chicos, miren, es Sarita Bebé con las hermanitas Cárdenas Y chicos, han sacado su nueva canción, se llama No Me Quiero Bañar Obviamente esta canción es original de Tatiana Y de verdad les ha quedado muy bien esta versión Le llama Sarita, chicos, y le dice que su mami también huele mal Se pasaron Qué chévere, chicos, esta canción También tiene coreografía, miren chicos Qué chévere Qué bueno que estés sacando música, chicos, siempre Bien por ellas No me quiero bañar, dice Ni de broma, tienen que bañarse, chicas Qué chévere, baile Sarita, ¿verdad? Felicitaciones Ya salió chicos esta nueva canción, vayan a su canal de YouTube De Sarita Síganme en todas mis redes sociales como Diviértete con Marco Oficial Tengo Instagram y tengo TikTok, les agradezco por todo su apoyo, gracias